Soy Jocelyn, soy de Colombia. Gracias a URED aprendí cómo crear mi hoja de vida, cómo ir con la seguridad a una entrevista. También pude participar en un curso de barismo en donde aprendí mucho sobre el café. Gracias a URED para hacerme sentir la persona más libre en este mundo, para hacerme sentir la persona más acogida. Gracias a URED por lo lindo que me ha enseñado, por lo maravillosa persona que me ha convertido. Gracias a URED.